qué tal amigos yo soy GOLSPYDER nuevo vídeo para el canal para todos aquellos que me estaban diciendo cuando subí el método de duplicar y súper rápido me estaba pidiendo que este mismo método usáramos magic slope entonces vamos a utilizarlo vale entonces ya sabes nos vamos a bogear en instalaciones y nos vamos a ir para la agencia vamos a solicitar una moto cualquier tipo de moto de cualquier garaje menos de instalaciones para que nos dé la alerta ya que nuestras instalaciones deben de estar completamente llenas vale entonces lo que vamos a hacer es tomar nuestra moto dirigirnos hacia el punto amarillo vamos a pedirle a nuestro amigo que suba con nosotros ok y en esta alerta nuestro amigo va a seleccionar un personaje de modo historia vale entonces una vez que ya nos confirmó esto y de esta manera vas a seleccionar el personaje de modo historia esto lo va a hacer nuestro amigo cuando nosotros ya tenemos la alerta de instalaciones llenas vale entonces a continuación ahora él selecciona un personaje de modo historia y ahí se va a quedar hasta que nosotros le digamos que cancela esa alerta vale nosotros cancelamos esa alerta retrocedemos un poco nos bajamos y ahora vamos a almacenar nuestra moto y nuestro amigo seguirá y aún en nuestro vehículo vale entonces ahora le vamos a decir sabes que cancela esa alerta y baja de nuestra moto entonces ahí vamos a decirle que bajen ok y ahí ya estamos bugeados vale entonces después de aquí ya nos vamos a dirigir a la agencia ya sea que pidas un bus al pidas este el esparro o te vayas en un carro de la calle vale entonces si te das cuenta aquí pedí el esparo de de cosaca vamos a bajar a nuestro amigo y como ya he pedido mi centro de operaciones me han entregado directamente cerca del casino pues vamos por nuestro centro de operaciones vuelvo y repito el método es duplicar pero esta vez vamos a usar magic slow para pasar mejoras directamente como cristales placa llanto color interior color de luces claxon y un poquito de mejoras vale entonces también podemos cambiar o modificar el tipo de rueda siempre y siempre y cuando los dos vehículos o sean deben y sean de fórmula 1 o sean de uruguay entonces vamos a pedirle que suba a nuestro amigo y una vez que sube vamos a devolver nuestra moto y como puedes darte cuenta no pasa nada no lo expulsa a él le aparecerá una notificación que lo hemos expulsado pero nunca lo expulsará nunca lo bajará de nuestro vehículo y él va a permanecer ahí hasta que nosotros le digamos para esto ya tengo el vehículo que yo quiero trabajar si te das cuenta te voy a mostrar este vehículo esto totalmente de serie y tiene la matrícula directamente de serie de san andreas tiene los cristales de serie y te vamos a comprar a pasar tipo de ruedas de los de circuito vale entonces con mucha atención todas estas mejoras recuerda que las puedes pasar de carro a carro más con magic slow el magic slow no te altera el color de pintura tanto de ruedas tanto de carrocería no solamente te añade algunas mejoras puedes modificar ahí te muestro la matrícula de san andreas totalmente de serie y le estaremos pasando la placa llanto el interior las luces el claxon los cristales verdes todas esas mejoras y le vamos a modificar el tipo de ruedas le vamos a poner unas del circuito con nuestro magic slow si te das cuenta ahí hemos posicionado el vehículo de manera que se bloquee la puerta del pasajero y con un segundo vehículo vamos a bloquear la puerta del conductor y así estamos logrando bloquear ambas puertas para que cuando nosotros le demos botón y o triángulo dependiendo de plataforma nos teletransporte dentro del vehículo en segundos ahí le vamos a dar y o triángulo y aparecemos dentro del vehículo vale entonces una vez que ya comprobamos vamos a acercarnos hacia la salida y aquí donde nos da la opción de salir vamos a presionar los dos botones que sería a y x triángulo los dos al mismo tiempo y esto es lo que tiene que pasar vamos a aparecer afuera de la agencia directamente con el vehículo vale entonces aquí lo que vamos a hacer es primero vamos a llamar al mecánico vamos a posicionarlo para que tú veas que en el momento que nuestro amigo baja la matrícula cambia vale entonces vamos a llamar al mecánico vamos a solicitar nuestro magic slow vale entonces para esto yo siempre utilizo una faciosport ahí está ok ese es mi magic slow lo solicitamos esperamos 10 segundos pasado los 10 segundos le vamos a pedir a nuestro amigo que baje de nuestro vehículo y ahí vas a ver que se pasa la matrícula de nuestro magic slow a nuestro nuevo vehículo vale entonces ahí está ok después de aquí lo llevamos detrás del centro de operación y le vamos a dar la flechita derecha y ya estamos guardando esa dúplica ahora esa dúplica ya es mi magic slow vale entonces hasta este momento este ruine ya es mi magic slow vale entonces de esa manera nosotros vamos a pasarles las mejoras nuevamente nuevamente vamos a pedirle que suba a nuestro vehículo y una vez que ya esté dentro de nuestro vehículo lo vamos a almacenar así es como funciona este método vale entonces vamos a menú de interacción devolvemos el vehículo y nos va a decir que lo ha bajado pero literalmente nunca lo baja ok volvemos a ingresar ok volvemos a ingresar y volvemos a hacer lo mismo pero esta vez vamos a tomar el carro el carro donante es decir el que tiene todas las mejoras que yo te mencioné que vamos a estar repasando a nuestro ruiner vale entonces aquí ya tengo el vehículo ya está preparado ok te das cuenta que tiene los cristales verdes tiene la placa llanto el interior las luces el claxon todas esas mejoras que te mencioné en un principio las tiene este vehículo y por eso la vamos a estar pasando directamente a nuestro ruiner vale entonces bueno vamos a hacer lo mismo de bloquear las puertas esto es para que nos teletransporte y al momento que nosotros aceptamos salir al mismo tiempo le vamos a dar y o triángulo pues aparecemos dentro del vehículo y como nosotros dimos la opción de salir pues estaremos apareciendo con todo y vehículo vale entonces ahí presionamos y o triángulo comprobamos ok ahora vamos a presionar los dos botones que sería a para salir y para subirnos al vehículo vale sería lo mismo x y triángulo ok pulsamos los dos botones al mismo tiempo con la misma presión y ahí vamos a aparecer afuera vale entonces aquí nuevamente vamos a solicitar nuestro magic es lo recuerda que está dentro del centro de operaciones una vez que nosotros lo solicitamos vamos a esperar 10 segundos pasados los 10 segundos le vamos a pedir a nuestro amigo que baje de nuestro vehículo y tú vas a ver cómo se le pasa la matrícula de nuestro magic es lo que vale entonces más adelante veré la forma para para pasar mejoras como hay que es lo totalmente solo vale entonces vamos a hacer pruebas y te trae al canal ok hasta este punto ya hemos pasado las mejoras pero recuerda que necesitamos desconectar internet entonces lo que vamos a dar es flechita derecha tan pronto nos veamos dentro del vehículo vamos a desconectar internet ya sea desconectando el cable abriendo youtube volvemos a conectar y volvemos al juego y nos va a dar esa alerta de error de conexión entonces una vez que nos aparece la alerta nos lleva a modo historia llegando a modo historia y nos hacemos nueva sesión o nos unimos con nuestro amigo a la sesión para volver a repetir los pasos vale entonces vamos ya aparecemos en la sesión vamos a salir a la calle y vamos a solicitar el vehículo que tenemos dentro del centro y si todo lo hiciste bien hiciste los pasos correctamente desconectaste en internet cuando te lo cuando te dije que debías desconectar internet apenas te veas dentro del centro de operaciones ok entonces aquí te muestro le hemos puesto los rines de circuito ya tiene la placa llanto ya tiene el color del interior en este no es notable ya tiene los cristales verdes el tipo de rueda el cladson y todas esas mejoras que le hemos pasado con nuestro magic slow si te das cuenta no tocamos pintura de carrocería no tocamos color de rines sencillamente modificamos esas mejoras que te mencioné vale entonces pues vamos a meterlo dentro de nuestras oficinas para hacer el proceso nuevamente de duplicar y de esta manera salvar esas mejoras que le acabamos de pasar porque de momento que nosotros sirvemos el juego la aplicación pues básicamente va a perder esas mejoras vale entonces voy a poner cámara rápida para hacer este método ya que es repetitivo y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así de fácil, así de sencillo Está identificar siempre tu Magic Slow Para que nunca lo pierdas Y nunca dejará de funcionar Que porque ya lo usaste mucho No, eso es mentira El Magic Slow nunca dejará de funcionar Siempre funcionará correctamente Ok, yo soy GoliSpider Recuerda si no estás inscrito, suscríbete Nos vemos en el siguiente video Un saludo Adiós